Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo del evento Fortuna Multicolor, día 4. Hoy nos piden objeto recolectable que contenga el color azul. Ya sabéis que tenemos que hacer fotos a objetos recolectables de color azul, solo vale de color azul. Las fotos van a salir aleatoriamente, por lo tanto hay que tirar 10. Tenemos 10, yo acabo de gastar una porque estaba haciendo una prueba y funciona. Por lo tanto, ya sé que objetos hay que utilizar para este día de hoy, día 4. Así que vamos a ello, vamos a ello. Nos vamos a ir aquí, vale, nos vamos a ir a este teletransporte cerca de la puerta de piedra. Y nos giramos, giramos la cámara para este lado y nos movemos. A ver, tenemos aquí, en esta zona de aquí, en este agujero donde hay un montón de minerales. Que podemos hacer fotografía, vale. Yo ya he hecho fotografía a este de aquí. A este de aquí, ya lo he hecho. Pero ahí hay uno. Que si os dais cuenta, pues acabo de hacer esa foto. Son objetos de color azul, así que estos son los que sí. Vamos a ir a por más. Bien, pues en la siguiente ubicación nos vamos a ir aquí a este teletransporte de aquí. Y vamos a ponernos mirando hacia ese árbol de allí, vale. Vamos a ir para allá, volando. Mirar todos los minerales que hay ahí. A los que podemos hacerles fotos, vale. Todos estos son azules. Bueno, algunos no. Pero creo que a estos sí que se les puede hacer fotos de aquí. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. No. Ahí está, sí señor. No tenéis que hacer nada, ni pulsar ningún botón directamente y salir a él solo. Este también vale, parece que sea. Aquí también. Impresionante lo que me va a salir de ese color. Y aquí hay más. Vale. Mira, me queda una, ¿vale? Ya hemos encontrado aquí, pues un montón de minerales. Bueno, cristales más bien. Y vamos a ir a otra zona. Bueno, después de derrotar a estos enemigos, lo que tenemos que hacer es subir por aquí. Si es que nos deja subir, claro. Subimos por el árbol. Tranquilamente. Y aquí, bueno. Aquí no hay nada. Pero aquí sí que suele haber objetos de color azul. Lo que pasa es que los he recolectado. Entonces, pues no están. Pero esta es una zona de objetos de color azul. Así que podríais venir a buscarlos. Si no los habéis recolectado. Bien, siguiente ubicación, ¿vale? Podemos ver las plantas estas azules. También valen. Entonces podemos ir aquí al reino de los lobos, por ejemplo. Y si nos movemos un poquito hacia la derecha. Bueno, hacia la izquierda en este caso. Pues podemos encontrar aquí una. Y nos cuenta como... Como objetivo. Como yo ya he terminado los 10 negativos. Pues ya está. No necesitamos más. Un poquito para adelante. En el reino de los lobos podemos encontrar estas lucetas. Que están brillando. Son de color azul. Y como podéis ver. A mí no me va a dejar. Pero... Ahí tenéis. Un par de objetos que pueden servir. Vale, ahí hay tres. Aquí hay otra. ¿Vale? Y seguramente haya más por aquí. Así que atentos por esta zona. Porque está muy bien. Llena de lucetas. Bueno, y después de recolectar. O de conseguir esas fotografías. Volvemos a Liyue. Y vamos a hablar con nuestro amigo. Yitom. ¿Vale? Hablamos con él. Y le damos a canjear cajas. ¿Vale? Una. Dos. ¿Vale? Podemos canjear todas las cajas que queramos. Hasta ocho. Entonces tenemos que conseguir dos fotos de cada una. Claro, como son aleatorias. Pues es un poco difícil. Por lo tanto, seguramente necesitaréis. Seguro. Vamos. Apuesto lo que queráis. Que necesitaréis. Seguramente. Pues. Necesitaréis. Intercambiar con vuestros amigos. ¿Vale? Como veis aquí. Recibir. Y regalar. Vosotros regaláis. Las fotos que queráis. Y ellos os pueden regalar vuestros amigos. Así que esto es interesante. Vais a necesitar esto. Porque si no es difícil conseguir todo. Y antes de finalizar el vídeo. Pues vamos a tirar un gachapón. A ver si nos toca Xiao. Vamos allá. Bueno. Nosotros nos tocamos de Xiao de mierda. Así que nada. Despedimos. Un saludo. A Caladrios. Chao. Chao.